Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias, Áñez y Murillo, y la toma del poder judicial. Un dena juez magistrado cómplice de Murillo, que posibilitó que sea ministro de gobierno. Hace unas horas se develó que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue el directo responsable de que Arturo Murillo haya podido llegar a ser ministro de gobierno, ya que habría ocultado un proceso contra Murillo por el caso de su libreta de servicio militar. El magistrado Olvi Seguez escondió proceso contra Murillo por el caso de su libreta militar, lo que le permitió ser ministro. El ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvi Seguez, que fue electo como titular de justicia en el país durante el gobierno de Yanine Áñez escondió durante meses el proceso contra el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, por el caso de la falsificación de su libreta de servicio militar lo que le permitió ser ministro de gobierno. La casación que presentó Murillo para intentar revertir su sentencia condenatoria, llegó al Tribunal Supremo de Justicia en noviembre de 2018. Olvi Seguez como presidente de sala penal dispuso su sorteo para resolución el 17 de septiembre de 2019. Según el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, hecho el sorteo, el relator tenía 10 días para admitir a auto supremo. Sin embargo el magistrado relator del recurso de Arturo Murillo, Olvi Seguez Oliva, nunca resolvió el recurso, incumpliendo sus 10 días de ley, y después de nueve meses dejó la sala penal para hacerse elegir presidente del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de junio de 2020 y se fue de dicho cargo, sin resolver el caso de Murillo. Este hecho es catalogado penalmente como incumplimiento de deberes, retardación maliciosa de justicia y otros. Delito 100% comprobable y verificable con una simple verificación de los libros, registros y sistema informático de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. El auto supremo 43-2021 recién fue publicado el viernes 4 de junio de 2021, extrañamente firmado por una nueva relatora, María Cristina Díaz Sosa, hecho irregular, porque no existe la figura de nulidad de relator, cuando han pasado de manera delictiva los 10 días de término según el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal. Olvi Seguez, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, podría estar en problemas por alguna razón. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido desconocido, ha sido destituido o desfenestrado del cargo, se guardó durante más de 11, 12 meses un recurso de casación que pudo haber impedido, imposibilitado o frenado que Arturo Murillo vaya a ejercer como ministro de gobierno del gobierno de la entonces presidenta Yanine Áñez. Por alguna razón y de manera coincidente, se podría decir, Olvi Seguez recibe el recurso que tenía que resolver de acuerdo al Código de Procedimiento Penal en 10 días después de haber sorteado la causa para su resolución. Sin embargo, Olvi Seguez, que sortea para resolución el recurso en cuestión en septiembre del año 2019, es decir, algunos días antes de que se lleven adelante las protestas, las movilizaciones, se guarda el expediente, no lo resuelve y curiosamente Olvi Seguez logra la confianza de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y obviamente si logra la confianza de los magistrados es porque ha logrado la confianza del poder político, ¿no es cierto? No nos vamos a mentir aquí. Es electo Olvi Seguez presidente del Tribunal Supremo de Justicia durante el gobierno de Yanine Áñez. Le dan la confianza para que vaya a llevar adelante las riendas del Poder Judicial y de allí en adelante Olvi Seguez no resuelve el recurso de casación que se presentó contra Arturo Murillo por el caso de la falsificación de su libreta de servicio militar. Recién en junio del 2021, es decir, estamos hablando de hace algunas semanas atrás, también llevando adelante una serie de normativas contradictorias con el Código de Procedimiento Penal, se cambia de relator cuando la norma no lo prevé y sucede que ahora aparece firmando el recurso de casación en contra de Arturo Murillo la magistrada María Cristina Díaz. Es decir, hay una serie de anomalías, hay una serie de irregularidades, hay una serie de cuestionamientos respecto a por qué el magistrado Olvis Ewez no solamente que cumplió o incumplió sus deberes, sino que ha incurrido en el delito de retardación de justicia, favoreciendo al entonces ex ministro de gobierno don Arturo Murillo. Creo que es un tema que hay que hacer seguimiento porque en el país hemos visto que aquellos que no tienen la libreta de servicio militar no tienen acceso a espacios públicos, ni siquiera puede ser un funcionario público. Todos aquellos que quieren ser candidatos a gobernador, a diputados, alcaldes, concejales, tienen que presentar como requisito la libreta de servicio militar y ese tema preocupa. Y peor todavía cuando hay autoridades judiciales los benefician, entonces tienen que investigar y si hay sanciones, pues también se lo sancionará. En este momento no podemos afirmar absolutamente nada, ¿no? Hay que dejar que se investigue este hecho, ¿no? Y dejemos. Si hay un informe que nos señale de que ha sido favorecido por este señor a ciertas personas, pues tendrá su sanción y en ese momento nosotros ratificaremos. Estamos con el desarrollo de los informes con tal y que sentencien a dos años de cárcel al senador opositor Arturo Murillo por uso de instrumentos falsificados, cuestionando su libreta de servicio militar misma que presentó como requisito al cargo. En comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado se conoció que el Tribunal Quinto de Sentencia de la Ciudad de La Paz falló en contra de Arturo Murillo para que cumpla dos años de reclusión por el delito de uso de instrumento falsificado. Los ministerios de defensa y de transparencia institucional, además del Ministerio Público, fueron los que iniciaron el proceso ante la documentación de su libreta de servicio militar presentada por el actual senador opositor. En este sentido, la bancada de unidad nacional ya hizo conocer en comunicado oficial que acudirán a estrados internacionales, pues este sería un abuso de poder, siendo que el sindicado habría presentado todos los descargos y este es un intento de acallarlo en sus denuncias. Sobre este mismo tema, Samuel Doria Medina anuncia que apelará y acudirá a instancias internacionales para poder determinar la situación judicial por la que atraviesa el senador Arturo Murillo por el uso de instrumento falsificado. Luego de que la jueza del Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de la Paz, Nancy Bustillos, condenara a dos años de cárcel al senador Arturo Murillo de unidad demócrata por el caso de la libreta de servicio militar falsificada, que usó para acceder a cargos públicos el líder de esta tienda política, calificó como una estrategia política la determinación judicial. Pero no nos van a callar, vamos a denunciar ante tribunales internacionales este ataque y vemos como el gobierno de Bolivia está tomando el modelo del gobierno venezolano. Que asuma en calidad de presidente del órgano judicial, nosotros conocemos perfectamente las dificultades que se están atravesando en todas las instituciones públicas y particularmente en el órgano judicial. El órgano más importante del Estado debe seguir adelante. Entendemos de que se vienen nuevos desafíos que no son en realidad tan nuevos, que son situaciones por las cuales se necesita seguir trabajando y profundizando. De mi parte, todo el compromiso para poner todo mi concurso en planificar, elaborar, trabajar, pero de la mano de todos y cada uno de ustedes. De mi parte, todo el compromiso para poner todo mi concurso en planificar, elaborar, trabajar, pero de la mano de todos y cada uno de todos y cada uno de ustedes. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.